Los avionetas volaban Los pilotos no encontraban como llegar hasta el suelo Estaba negra la noche, no había estrellas en el cielo A lo lejos se miraban algunas luces de un polón Por lo menos ya encontraban una señal que les dieron Frontera de Mexicali, que mal me estás recibiendo Yo sé que por tus montañas muchos perros me están viendo Pero no pueden morderme porque yo ando por el viento Ay que noche tan oscura, pero no hará que me raje Aunque no miro la pista, tengo que bajar mi nave Voy a cumplir la misión de entregar este equipaje Los aviones daban vueltas arriba de las montañas Por radio los dos pilotos, sus impresiones cambiaban Uno volaba el muchacho, su padre el otro llevaba Los perros andan muy cerca, el tiempo se nos acaba Voy a bajar yo primero, el muchacho le avisaba Su padre desde el cielo, bendiciones le daba El viento soplaba fuerte y la señal era mala Pero el valiente muchacho hacia la tierra enfilaba Se jugaba las dos vidas en una sola bajada Dos avionetas se miran, aclarando la mañana Los pilotos ya regresan, pensando van en la hazaña Fue muy bueno combinar la juventud con la mañana Música 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 Gracias.